¡Cambiando el cargador! ¡Cambiando el cargador! ¡Cubridme! ¡Estoy recargando! ¡Estás fuera! ¡Cambiando el cargador! ¡Recargando! ¡Cambiando el cargador! ¡Cambiando el cargador! ¡Cambiando el cargador! ¡Cambiando el cargador! ¡Cubridme! ¡Estoy recargando! ¡Cubridme! ¡Estoy recargando! ¡Cambiando el cargador! ¡Cambiando el cargador! ¡Cambiando el cargador! ¡Recargando! ¡Cubridme! ¡Estoy recargando! ¡Recargando! ¡Cubridme! ¡Estoy recargando! ¡Cambiando el cargador! ¡Cubridme! ¡Cubridme! ¡Estoy recargando! ¡Cambiando el cargador! ¡Recargando! ¡Cubridme! ¡Estoy recargando! ¡Cambiando el cargador! ¡Cambiando el cargador! ¡Recargando! ¡Cambiando el cargador! ¡Cambiando! ¡Cambiando! ¡Suscríbete! 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 ¡They destroyed your sentry gun! ¡Your sentry gun is gone! ¡Suscríbete! ¡Planco neutralizado! ¡Cubridme! ¡Estoy recargando! ¡Cubridme! ¡Estoy recargando! ¡Francidme! ¡Estoy recargando! ¡Starko independe! ¡Rlanco abatido! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuerza! ¡Franco abatido! ¡Franco neutralizado! ¡Franco abatido! ¡Franco abatido! ¡Franco abatido! ¡Franco abatido! ¡Franco abatido! ¡Franco abatido! ¡Recargando! ¡Franco abatido! 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 ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Team Deathmatch! ¡Take them down! ¡Suscríbete! ¡Cubridle! ¡Estoy recargado! ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy recargado! ¡Suscríbete! 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 ¡Atas! ¡Atas! ¡Estamos neutralizados! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!